¿Qué difícil crees que es para ti, o de repente no, ponerse la camiseta de la U y ser el conductor de la U y quiero llevarte a Piero Quispe, y la posibilidad de que confirme su momento y termine siendo el mejor jugador, si tiene una gran final seguramente, porque está creo en esa disputa con barcos, de ser el mejor jugador del año? Sí, bueno, ya tiene 22 años, nosotros siempre hablamos de que a los 22 años, o que estamos hablando de Piero Quispe como si fuese un joven de 18, 19 años, ya a los 22 años ya uno espera algunas cosas del jugador. Lo que pasa con Piero es que ha tenido un crecimiento en los últimos tres años, que empezó a jugar, el año pasado que empezó a jugar más partidos, y este año naturalmente que ha sido el conductor de la U y se le nota la diferencia y lo que suma al equipo, sobre todo esos cambios de ritmo por el medio, que así nomás no lo veías anteriormente, y más en la U, y creo que eso lo ha hecho muy importante como jugador. Y la verdad que todos esperamos mucho de Piero, ¿no? Ojalá que la presión no le gane y pueda ser uno de sus mejores partidos. Yo creo que conociendo lo que hemos visto o percibido de él, creo que no le va, no le afecta mucho el tema de la presión, ¿no?